Guatemala es un país hermoso, con una diversidad natural y cultural, por lo que el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT presentó hoy la campaña Vámonos de Viaje, con la que busca incentivar el turismo interno durante las próximas vacaciones de medio año. El proyecto de tal cuenta contempla fomentar 58 destinos en siete regiones del país y va dirigido a familias, parejas, grupos de amigos, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Estamos promoviendo nuestra diversidad biológica, entre estos ríos, lagos, lagunas, cataratas, reservas naturales, playas, montañas, lugares históricos, entre otros, dijo el director del INGUAT, Jorge Mario Chajón. Para estas vacaciones de medio año estamos promoviendo más de 50 destinos en las siete regiones turísticas, entre volcanes, ríos, lagos, lagunas, cataratas, reservas naturales, playas, montañas, lugares históricos, museos, arqueología, actividades de conservación, entre otras, motivando a que la gente pueda aprovechar, salir y visitar Guatemala. A decir del funcionario de turismo, este proyecto tendrá un periodo de mes y medio de promoción y prevé impactar a no menos de 10 millones de guatemaltecos. Viajen y disfruten, sugiere Chajón. Chajón.